Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos de vuelta en Conquest of Elision 4. Maravilloso Conquest of Elision, claro que sí. Comenzamos. El gameplay 38 ya, ¿no? Sí, correcto. Bueno. A ver, ¿cómo estamos? Porque estoy sin pasta de hierro más o menos. Bien. Lo que ya puedo ir haciendo... Habíamos bajado el ritmo de la compra de hierro. Bueno, podríamos incluso vender hierro para conseguir oro. E incluso duplicar para que sea todavía mucho más lo que podamos conseguir. Pero claro, quiero decir, en cuanto baje esto de 50 o así, en cuanto baje de... Sí, de 50 o así, frenarlo, ¿vale? Pero por ahora, una forma un poquito de conseguir un poquito más de dinero. Que bueno, por turno, la verdad se ha dicho, conseguimos bastante. La cuestión... Esto es un resalto que tenemos que hacer sí o sí. Pero me gustaría primero probar esto. El Buscas Ancestral. Llevamos, ya sabemos que llevamos aquí un Reveller. Que, tóricamente, ese personaje puede hacer algo aquí. Ya empezamos. Bah, colega. No me meto yo en este bacalao ni de coña, ¿eh? A ver. Esto sea en triaris, ¿verdad? Sí. Bueno. Me podría meter, pero no lo quiero hacer con una tropa indie, tío. Me cachis. A ver, como son indies, ¿tengo esperanza mínima de que se muevan? Incluso ante mí, igual, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea. Bueno. Vale. Aquí tengo un pequeño ejército sin capitán. Y este es un poquito el que quiero que vigile este. Vamos a irnos un poquito aquí, ¿eh? Este cracker me va a tocar las narices también. Cinco arqueros por cincuenta de oro. No se mueven estos, ¿eh? Estos van a buscar sí o sí el combate, tío. A ver, cinco arqueros aquí no me valdrían porque nos vamos ya a la siguiente línea. Por valer, valer. Valer, sí. Sí valen porque, obviamente, disparan a cinco de distancia. Y si vengo por ello... Sí quiero dejar... Sí que es cierto que quiero dejar aquí... ¿Qué es esto? Vale. Un acolito de estos serpents. Un segundito. ¿Qué es Atticus? ¿Es este? No. Este es uno normalito. Vale. Y se lleva el acolito este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por unos prínceps. Vale. Es que este es un bestia, tío. Si fueran solamente estos cuatro, pues sí. Es que este es un bestia, tío. Mira qué daño hace, ¿eh? Tengo que venir aquí, pero mejor preparado. Vale. No me voy a quedar aquí quieto. Vamos a seguir. ¡No! Bueno, es una... Vamos, es una emboscada. Lo único que nos van a pillar es desorganizados. Pero bueno, en principio... No creo que pasemos problemas con una emboscada, eh... Yo creo que no. Lo que sí tengo que atacar, sigo diciendo, es esto, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si con esto vamos, ¿vale? Eso es. Nos piden un poquito descolocados. Ojo con los arqueros y eso. Pero en principio... ¿Quién ha invocado ahí algo? Ah, no. Nuestro senador ha invocado miedo. O sea, ha hecho un hechizo de miedo. Nuestro senador. Pese a salir aquí una humildad enemiga. ¿Y? Vale, no sé exactamente. Sí, sí. No. Ha acabado con la unidad. Ha invocado miedo, joder. Con el senador. Lo que pasa es que no entiendo... Invoca... O sea... No es que invoque exactamente, sino que... Sí, bueno, que eso. Que cogen miedo las unidades. Esta unidad seguramente estará en modo Berserker ya. Sí. Con lo cual más nos vale acabar con ellas. Perfecto. Mira, un mago por 45. Venga, tío. Cuatro lobitos y eso sí que nos viene bien que nos todavía más dinero. No quiero tampoco alejarme mucho. Vamos a coger otro de prínceps. Vamos a coger otro de prínceps. Vale. 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 Bueno, pues parece que poco a poco vamos expandiéndonos, pero quiero acabar con estas unidades indies que hay por aquí. Seguimos sacando, pudiendo sacar unidades, que vamos a seguir en principio con prínceps. Ya son 15 unidades. Con 20 paramos ya de prínceps y nos meteremos seguramente con Bélites. Porque son más baratas más que nada. Porque Triaris, eso me olvido de ello en principio, eh. Va. Qué buena. Vale. Ahí parece que van a venir más indies. Un Reveller, otro más. Este Reveller, este hay un oso y dos, nada, en principio no hay problema. Y aquí, con este tampoco. Vamos a ir primero por este que es un poquito más fuerte. Y tú, en principio te vienes por aquí. Venga. Vamos a dar un poquito de velocidad. ¡Jua! Sin más. Vale, 5 nanos y 9 unidades. Esto, bueno, pues en principio no hay problema. Tenemos un ejército normalito, pero para este cometido, perfecto. Y además aquí conseguimos hierro, eh. Que me viene eso que te mueres. Un segundito. Vamos a ver. Tenemos entonces aquí estos enanos. Estos de aquí arriba. Vamos a ver si acabamos con ellos. Lo que vamos a hacer. No tenemos por aquí nada más, ¿verdad? Y esto es 23 unidades. Bueno, venga. Nada. Dos combatitos y ya está. Espérate porque tenemos Recruit Units. Que podemos hacer otro más de Prínceps. Oh, Prínceps Solaris. ¿Os acordáis, verdad? Que no sé, no recordar exactamente con qué unidad era. Que nos permitía sacar nuevas unidades. Y efectivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, 855. Con el Solaris, 855. Por aquí exactamente igual. Por aquí es 4-1 Front. 4-1 Front. O sea, las estadísticas estas iniciales son exactamente las mismas. Pero estos, por ejemplo, sí que tienen resistencia al fuego. Los Solaris tienen resistencia al fuego de 50, cosa que no tiene nosotros. Y luego es 1-4-1-5 más 1. No, es la única diferencia. Resistencia al calor. Al fuego. O sea, estaba yo un poquito más ilusionado, no sé. Pero bueno. No sé, qué bajonazo, tío. Ahí está. ¿Vale? Empieza esto a ser un poquito serio, ¿eh? Muy bien. De todas formas, te quedas aquí por ahora. Es más. Perdóname, pero me voy a coger otra. Dos Ballest... Ay, no me deja Ballestia porque Ballestia es la escursilla como unidades normales. Un estándar sí que podría estar bien. Porque ya sabéis que inyecta moral. Proporciona moral a las tropas. Van en front, estos, sí. Venga. Tenemos dos combates. Este gameplay será de unos 20 minutitos, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos casi 15. Bueno, haremos unos turnillos y ya. Vale. Este sí que me interesa porque nos proporciona oro. Golpea en Medez. Los enanos son como son, ¿eh? Bueno, ya lo hemos podido comprobar porque esta facción la hemos utilizado. Y bueno, ya estáis viendo cómo están sufriendo mis tropas, ¿eh? Este es el árbol, este. Joder, es que me encanta y empezar a conocer las unidades. Mola, mola mucho, tío. Bueno, pues ahí vemos al ejército amarillo. Habrá que tener un poquito de cuidado a ver este ejército amarillo, ¿eh? Bueno. Bueno. Vale. Se empieza a notar mucho la pasta que es el que vamos ganando. Tengo que mantener esto, este ejército que es de 30 unidades. Y este ejército que es un... Ah, no. Simplemente es un héroe. Uy. Si le matamos conseguiríamos estas botas. Que nos da fuerza más uno y además resistencia al frío de 100. Pues... Vamos a ir a por él. Aticus. Antes de esto. Vamos a ir un poquito rápido aquí. No conlleva mayor problemática. Sí, sí. Tú vas a intentar pasar desapercibido. Ahora te enseño yo cómo vas a pasar desapercibido. Mira. 10 hastatis por 65 de oro y 5 arqueros por 50. No creo que pueda todo. Uy. Casi... Casi que sí, pero no. Vale. Podría con estos dos, pero... Voy a ir por aquí abajo. Uy. Minotauros, tío. ¿Listos? 32 de vida. Eh... Pegan, eh. No digo que no pueda con ello, porque seguramente sí que puedo con ello. ¿Qué guardan dentro? Es un laberinto. ¿Qué guardan dentro? ¡Oh! Sí, pero aquí hay un mago negro. ¿Dónde está el mago negro? Ah, ese era este cabronazo. Sí. De nivel 2. Por el resto de unidades no sería tampoco muy descabellado, eh. Ni mucho menos. Voy a ir primero por este. No va a ser ese que me la líe. ¡Jo! A ver, tenemos la opción. Son 115. Y tengo 108. Esa es la lástima, eh. Porque me cogería los dos. Vamos a empezar por este, ¿vale? Ya se esconde el otro. A ver qué pasa, ¿vale? Este combate va a ser un poquito jorobado, eh. Ahí te pillé. Vamos a ver qué tal va esto, eh. Al mago. Disparad al mago. ¡Ah, venga, hombre! ¡Al mago, tío! ¡Va, tío! Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está. He perdido más o menos un par de unidades. Bueno, aquí lo bueno es que nos han dado un amuleto de antivagia. Son trabajadores, ¿vale? Es lo más básico que tienen las unidades enanas, con lo cual esto es sin ningún problema. ¡Uy! Ahí nos encontramos con otra facción. La morada y la amarilla tenemos entonces ya. Vale, eh... Vaya, por Dios, no puedo volver ya. Vale. Tengo que volver para bien aquí. Veintinueve unidades. Estos ya son un poquito más duros. Tower Ward. Esos son del varón, eh. Claro, probablemente yo aquí no pueda reclutar nada, ¿verdad? No. Voy a dejar este ejército aquí a ver qué hacen, eh. Vale. Ahí hemos sacado un poco una unidad. Los amarillos vuelven, eh. Vale. Gigante de la montaña. Bah. Este no empiezo a tocar yo ni de coña. Odia los seres de aire. Es gigante y se mueve fácilmente por la montaña. ¿Qué significa que odie a los seres de aire? Esta unidad intentaría matar unas... Vale, vale, vale. Dice que va a intentar matar a unidades que vuelan. Porque las odia. Incluso aunque sean aliadas. O sea... Qué buena. Pero este es un bestia. Este no... Ahora mismo esto para mí no es infranqueable. Vale. Vale. Voy a coger estas unidades. Uf. Los naranjas también. O sea, tengo tres facciones. Estoy rodeado, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vaya hombre. Ahora sí que hacemos... Compramos oro, ¿vale? Ahora sí que me hace falta oro. Eh, hierro. Perdonadme. Ahí te pillé. A ver, es un héroe. Calculo que no habrá ningún problema. Vamos a ver si pillamos aquí nuevas unidades de refresco. Este es el serpent. Que bueno... Ojo que es de nivel 2, ¿eh? Este es un bestia, ¿eh? Bueno, pues tú te vas a quedar con todas estas unidades por ahora. Aunque van a venir a cogeros. A ver, es un héroe. Lo que me gusta son sus potas, obviamente. Pega fuerte, con lo cual este hombre... Y tiene bastante vida. Este hombre hay que matarle los arqueros y los velitas y demás antes de... Y luego este, que ojo, que este también lanza magia, ¿eh? O sea, que a ver qué pasa. Este no debe vivir antes de que entramos en melee. Así me gusta. Genial. Ni más ni menos. Es lo que tenía que ser. Aquí hemos invocado un... Un snake. Una serpiente. Y nos quedamos con sus botas. Esas botas... Bueno. Y tomas ejércitos, ¿eh? Me estoy quedando corto de ejércitos yo aquí, creo. Seguimos reclutando. Ahí siguen viniendo los enanos, ¿eh? ¡Jo! Necesito sacar otro ejército, ¿eh? Vale. Tú te quedas con todo, tío. Con lo cual, bueno, pues tenemos un ejército aquí un poquito en condiciones. Sí es cierto que estos tres... Me tocan un poquito las narices. Pero si dejo este, este... Teóricamente... Teóricamente... Ay, qué lástima la más salada. Bueno, caballería, tío. Tengo que cubrir mejor mis fronteras, ¿eh? Está clarísimo. Y ganamos dinero. Es que puedo permitirme el lujo de... Defender perfectamente mis posesiones. Por cierto, tenemos aquí otro... Otro ancien forest, ¿eh? Tú te vas a quedar aquí, por ahora. Ahí. Y veremos al mago. ¡Al mago! ¡Al mago, chicos! Encima están dos poseídos que ya sabéis que... Básicamente, envenenados que... Van a perder durante 10 turnos un punto de vida cada turno o algo así. Con lo cual, prácticamente, van a morir. O sea, bueno... No va a durar el juego en 10 turnos ni de coña. ¡Eh, eh! Parte negativa. Fuego, amigo. Esto ya os lo comenté. ¡Sí! Esto es muy chulo, ¿eh? Mira, que serpienta hemos invocado aquí. Dejo a las unidades heridas en principio, ¿vale? Pero por lo menos se estaciona aquí todo el mundo. Ahí están. Vale. Ahí están. Aquí hay... ¡Uh! ¡55 unidades! A ver, son lanceros normalitos, piqueros. Esto es otra cosa, ¿vale? Crossbowmen son estos, ¿no? Sí. Y lanceros. A ver, los que más me preocupan son los crossbowmen, obviamente, y los caballeros, tío. Los piqueros también pueden ser bastante preocupantes, pero es un ejército este muy a tener en cuenta, ¿eh? Me va a tomar probablemente todo esto. 29 unidades y 55. Aquí hay que apretar un poquito... Hay que apretarse los cordones ahí, ¿eh? Este ejército va a tener que venir para acá. Me encantaría intentar esto. Vamos a... ¡Oh, sí, es tardísimo! Vale, vamos a hacerlo rápidamente. Ya empiezan, obviamente, a... A ver, a ver, a ver... Bueno, se dice que Kurgal, el no sé qué, el mago no sé qué, ha comenzado la construcción del Monumento de las Hadas. Una construcción que... Que... Posibilitará que los espíritus de las hadas y su poder mate a todas las formas de vida de Elysium. Esta construcción debe ser detenida si Elysium quiere sobrevivir. Es un poquito igual que el infierno, pero es otro ser distinto. O sea, que parece ser que... Nos acechan... Y esta vez, pues en vez del infierno, pues es eso. ¿Dónde? Pues no lo sé. ¡Cachis! Aquí sí... ¡Jo! ¡Ey, ey, ey! ¡Use especial power! No. Es un turno más, venga. Vale. Esto se está montando aquí un ejército maravilloso, ¿eh? Aquí he hecho yo una cosa mal. Fuera de las Bs... Eso sí. Esta caballera hay que frenarla, ¿eh? ¡Vamos! 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 Y este ejército empieza a ser considerable, ¿eh? Son 79 unidades... ¡Pfff! ¡55! A ver... Me preocupa la caballería. Me preocupa bastante la caballería. Todavía, bueno, estamos muy preparados para este combate con este, ¿eh? Igual tienes que subir a echar un cable, chico. Vamos a hacer este ataque. Ay, finalmente ahí murió una unidad. Vale. Teóricamente... El rebeler, teóricamente... ¡Oh, sí! ¡Iniciar rebelry! Pero no ha hecho nada por ahora, ¿no? ¿Habrá que estar aquí igual unos turnos, o qué? O me salgo de mientras con el ejército mío. Es que nos acecha esta unidad, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Habrá que acabar con esto. Habrá que retomar todo esto, obviamente. Vamos a ir a por ello. Y ya está. Pero este es este. Este es el que más me preocupa ahora mismo. Este. El varón, tío. Si podemos... Si nos deja ver un poquito los que han entrado. Creo. No. Ah, no. No, no. Porque veríamos aquí la raza y no la vemos. Vale, vale, vale. Solo vemos los nombres. Pero no vemos nada. Genial. Venga, pues nada. Grabamos ya por aquí. Y quería yo que fuera corto, ¿eh? Ay, Dios. Estamos en Geple3, te lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y venga, nos vemos sin falta para el siguiente episodio. Hasta luego.